Hola, en el video de hoy vamos a hacer este look que ni siquiera tengo un nombre, es como medio un sunset, pero no, no sé, no sé ni siquiera cómo llamarle. Esto lo estoy grabando antes de poner el título, entonces ya veré cómo le pongo a este makeup. Vamos a empezar preparando nuestros ojos con un poquito de base de maquillaje. Este es de BH Cosmetics Naturally Flawless en el tono 204, lo aplicamos por todo el párpado móvil, no sellamos. Ahora con esta otra paletita de BH Cosmetics 88 Matte Color Eyeshadow Palette vamos a tomar este amarillo, que se ve como si fuera amarillo muy pollo, pero realmente es como amarillo bebé. Entonces con este color y una brochita plana vamos a sellar esa base de maquillaje hasta como la mitad. Ahora con este color meloncito vamos a aplicarlo en la parte externa del ojo, depositamos el color y empezamos a difuminar. Recuerden siempre que en difuminar está la clave, dense su tiempo, hagan sus movimientos circulares de lado a lado, como mejor se les acomode, pero siempre difuminen. Este color va a ir en la cuenca y en la parte externa de nuestro párpado. Ahora con este cafecito clarito vamos a depositarlo justo ahí y una vez que ya no tenga producto en mi brochita, difumino también hacia mi transición, pero bien ligero. ¿Ven cómo estoy haciendo los movimientos súper suaves? Una vez teniendo ya el cafecito también, volvemos a difuminar todo para que todos los colores sean amigos, se quieran y se vea todo un mismo look. Recuerden también difuminar el amarillo hacia el naranjita y el cafecito, o sea también de manera vertical y horizontal y de todos lados posibles. Maquillé mis pestañas fuera de cámara y ahora voy a hacer un delineado con este delineador, es Bisou Plumine delineador en el tono violeta, de las pocas veces que hago mi delineado en cámara porque batallo mucho. Ahora con la paletita de Jaclyn Hill y este tono café oscurito lo vamos a aplicar por toda la línea inferior de pestañas. Después con el morado uva también por toda la línea inferior de pestañas. Una vez que ya no tenga producto la brochita, vamos solo a difuminar para que se vea como smoky la parte de abajo. Y aquí tengan mucho cuidado, con el tono morado brillantito y una brochita muy pequeñita, lo voy a aplicar como delineador en mi línea de agua. Solo tengan mucho cuidado porque les puede arder, si cae polvito en el ojo puede arder, entonces tengan mucho cuidado u omitan este paso. Fuera de cámara apliqué pestañas, son Femme Couture 002 y para terminar labios este no falla, que es el Javive híbrido en el tono muérdeme. Pero en esta ocasión apliqué las dos partes, la parte mate y aquí no se ve pero ya estoy aplicando la parte metálica. Es un look bien rápido, bien sencillo, no tiene mucho chiste, la verdad, solo super difuminen. Y la ventaja es que son colores claros, entonces no son como muy chismosos. Si les ha gustado este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!